Hoy voy a verte, voy a sentirte, hoy me decido te voy a amar Eres fiel morena, canto de pasión y arena Eres fiel morena, noche bajo las estrellas Ven, ven y dame tu cernura, hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera, hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes, nos encontramos aquí en Miami Con una gran amiga, una persona que conozco hace tantos y tantos años atrás Y la verdad me da mucho gusto estar con ella de nuevo, hace mucho tiempo que no la veía Talía, ¿cómo estás? Muy bien, mi burrito, aquí reviviendo nuestros recuerdos Cada vez estás más guapa, yo no sé qué haces, pero por obra del Espíritu Santo Hace rato yo le preguntaba fuera de cámaras que si hacía ejercicio Y me decía que no, yo pensé que iba a ir a ir al gimnasio Y no, y ahorita que entró con el vestidito azul, todo el mundo ¡wow! El vestidito azul Y uno fingía que estaban arreglando las luces, pero nada, con un ojo en el vestidillo de Talía ¿Cómo es el vestidillo? A ver cómo es Muy, 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 muy preciosa, está muy bonito, muy buen color La parte detrás de buen color y tiene tu cuerpo maravilloso Ay, mi burro ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Sí, sí, hace ejercicio? No, no, tú me conoces así, cero ejercicio Como todo, hace pizzas, hamburguesas, tacos, todo, 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 todo Pero no puede ser posible que tengas Tengo mucha agua, eso sí, litros y litros de agua Y de ejercicio no, camino cuando puedo Hace cuenta, cuando puedo subir escaleras y empiezo a tomar un elevador, eso es lo que hago Pero nunca sales, por ejemplo, si estás aquí en Miami a patinar ahí enfrente o bicicleta o correr, ¿no? Ay, el paparazzerío, ¿qué onda? Eso sí, ¿verdad? Sí, ahí sí No se puede disfrazar, ¿no? Con una barba, bigote y una cachucha y va por fuera ¿Así onda tú? Puede ser Pelo acá y todo El competín ¡Sí! Estuvimos hace poco, bueno, hace un momento, escuchando tu material, me encantó Después de dos años y medio, más o menos, que lo hacías un disco Sí, 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 el último fue Amor a la Mexicana Amor a la Mexicana, que por cierto está en los primeros lugares Ahorita que estuve ahí, que te mandaron un buen e-mail En Grecia, tú lo viste con... En Grecia, en Sudáfrica La verdad me dio mucho gusto Pero ahora, después de dos años y medio, lanzamos este material, que ya está en México sonando El sencillo entre el mar y una estrella Y ahora, pues con toda esta producción maravillosa, escuchamos un disco Un disco que tiene dance, que tiene pop, que tiene rap, que tiene balada, de todo ¿Cómo te sientes con este material, ya con esta producción nueva? Fíjate, mi burrito, que fue la primera vez que me tomé un tiempo para preparar un disco Siempre he estado a las carreras y siempre he estado entre dos amores Entre la actuación y entre la canción Y ahorita fue el momento en que yo dije, no, quiero dedicarle a la cantante, a lo que a mí me gusta, a la música Pues su tiempo, y le dediqué siete meses de lleno Escribiendo canciones, ya sabes, yendo con los productores Diciendo, quiero este tipo de sonido, quiero este tipo de coros Y todo, todo salió como que una mezcla tan perfecta, orgánico Fluyó todo sensacional y quedó perfecto Entonces puedo decir, yo es mi nuevo, a veces como un bebé Entonces yo, no sé, no le ves ningún error, ¿verdad? Pero yo quisiera, no sé, si te gustó Me encantó, me encantó, pero una cosa, la verdad, yo también me di cuenta Y yo no sabía, hasta ahorita que llegué ahí a escucharlo Que nueve de las canciones que tienes ahí son escritas por ti Yo no sabía, ni siquiera, bueno, sabía que por ahí, ¿cuál fue la de sangre? La de sangre En el entonces cuando estaba yo trabajando en Melody Pero ahorita, ya estando de este lado Y ahorita que estuvimos escuchando nueve canciones ¿Cómo estuvo ese trabajo? Te saliste de, te fuiste al campo, en el mar ¿Cómo, cómo, de alguna manera, son vivencias? ¿Cómo? Lo que pasa es que, bueno, en mis primeros tres discos como solista Tuve así toda la, ¿cómo se dice? La ilusión y toda la improvisación Como para poder hacer todas las canciones Y tuve todo el tiempo para componer letra y música Para sentarme con algún otro productor y escribir canciones Y en esos tres discos tuve esa faceta de compositora Después, cuando empecé con Las Marías y que con Rosalinda y todo esto No había tiempo ni de respirar Yo decía, por favor, Emilio, Estefan, mándame las canciones Yo las oigo, las escojo y ya luego nos ponemos a grabarlas No había tiempo de nada Y ahora, como fue así, tanto, tanto tiempo dedicado, el esfuerzo Y todo, mira, todo lo que yo tenía aquí guardadito así en mi alma Todo salió Vivencias, experiencias propias Experiencias de familiares, de gente cercana, de amigas, de amigos Todo eso me inspiró, me ayudó mucho más fácil a que todo saliera así sencillo Pero te ponían en cuenta los productores música y tú le escribías música a esa, perdón, letra a esa música O al revés Por ejemplo, haz de cuenta que de pronto Emilio me mandaba, mira la música que tengo, ve que padre Yo ya me la mandaba y yo ya empezaba ya que le inventaba una melodía y le inventaba la letra O de pronto había unos productores que me mandaron canciones en inglés Pues yo ya hacía yo mi versión en el español como yo sentía que era la letra Y entonces se dio súper padre Ahora, dime una cosa, hace rato me estabas platicando que lo tuyo es la música o es lo que quieres saber ahora ¿La actuación ya no harías novelas ahorita? ¿No te interesa? No, sí, mira, lo que pasa es que en la música quieras o no también actúas Porque estás en un escenario y de pronto empiezas a canción romántica y te metes tanto en la canción Y empiezas a concentrarte y a cantar esa historia de amor Que de pronto hasta tú lloras y hasta de pronto alguien en el público puede llorar Y de pronto puedes interpretar una Carmen Miranda en una canción, ya sabes, acá muy tropicalera Y la gente te lo cree Eso es lo que me gusta de la música, que son las dos en una Pero bueno, mi faceta como actriz en telenovelas Pues mira, ahorita estoy tranquila esperando a que haya un buen proyecto Pero te ha dado mucho también la actuación, ¿no? Porque digo, talía, 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 oye, filipina Todo un éxito, ¿no? Creo que grabaste alguna canción allá en, para, en el idioma, ¿en qué idioma fue eso? Tagalo Tagalo, y fue todo un éxito Pero no, era buenísimo Y mira, se grabó un disco especialmente en Tagalog y en inglés Porque, bueno, allá todo el mercado pues habla inglés Y fue sensacional Entonces, las novelas me han dado la oportunidad de abrir nuevos caminos Yo le digo que las novelas son como el American Express O sea, la llave a todo el mundo, ¿no? Y da la fortuna de que también va mi música incluido Entonces, si hay algunos territorios donde la canción pega Bueno, la novela va detrás Y si hay unos territorios donde la novela pega Mi canción va detrás Entonces, todo va muy compensado Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que llegaste el fin Le di gracias a la vida Le di gracias al amor